¿Qué es la capacidad económica de nuestra familia? Queremos una sociedad equitativa que reconozca las circunstancias de las personas. So that we all have the same opportunity. We want children to be gender neutral. Sino de valentía para mejorar su mundo a través de la educación, la innovación y la tecnología. Queremos inspirarles a seguir su camino. Y a rechazar la discriminación. People es una comunidad. Tenemos poder. Nosotros siempre es mucho más fuerte que yo. We is always stronger than me. We are people. Somos people. Somos people. Somos people.